De manera trágica perdió la vida Juan Manuel de 13 años, tras ser asesinado con una puñalada en su corazón, por dos sujetos en las puertas de su colegio en la zona Atipiris en el Alto. Su padre aseguró que el mayor sueño de su hijo era ser pastor evangélico y maestro. Señor periodista, mi corazón está roto. Si no me han puesto a mí el puñal, está en mi pecho el puñal. Los amigos de Juan Manuel lo recuerdan con mucho cariño y exigieron drásticas sanciones para los acusados. No le tenía miedo a nada, era chistoso, era mi amigo, era el mejor que he podido tener. Porque era un niño inocente, lo han matado injustamente, tenía mucha vida por delante. El móvil del crimen sería un ajuste de cuentas, pero con víctima equivocada. Entre tanto, los dos acusados tras ser capturados, hasta el cierre de la presente edición, continuaban siendo cautelados en juzgados de la ciudad del Alto.